Hoy alzo mi voz porque soy parte de una generación con principios y valores conocemos lo que es respeto y sana convivencia Yo respeto Yo respeto la diversidad de opiniones Pero mis principios no se venden Yo no vendo mis valores Es tiempo que tu indignación se convierta en acción Yo me levanto Yo me levanto Por mi familia Por Puerto Rico Levantémonos Padres Madres Hijos Levántense Alza tu voz Por mi generación